La importancia de conservar el medio ambiente radica en que todos vivimos en él. Si queremos asegurar nuestra propia supervivencia, bienestar y el de otros seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección y cada pequeño gesto importa. No hay que perder tiempo, hagámoslo. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio desde 1973. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para concienciar sobre los problemas ambientales más apremiantes que enfrenta nuestro planeta. Este año, se conmemora el 50 aniversario de esta jornada con el tema Nuestras Tierras, Nuestro Futuro, siendo el país anfitrión y organizador, Arabia Saudita. La preocupación global por el medio ambiente es más urgente que nunca. Aquí algunas razones, consideradas como una triple emergencia planetarias. 1. Cambio climático El ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos 2.000 años. Las emisiones de gases de efecto invernadero están causando un calentamiento global que afecta en todos los rincones del mundo, la biodiversidad, los ecosistemas y la calidad de vida de las personas. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advierte que la temperatura global podría superar los 1,5 grados Celsius de calentamiento en los próximos 20 años. La reducción de emisiones es crucial para limitar su alcance y minimizar el impacto. 2. Pérdida de biodiversidad La conservación de la biodiversidad es esencial para la salud de nuestros ecosistemas, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las personas. Debemos tomar medidas urgentes para proteger y restaurar la diversidad biológica en todo el mundo. 3. Contaminación y desechos La contaminación del aire, del agua y del suelo, debido a la quema de combustibles fósiles en la industria, al vertido de fertilizantes, desechos, basura y combustibles fósiles y a la presencia de sustancias contaminantes que afectan la corteza terrestre e impiden su desarrollo natural, son una amenaza para la salud humana y la supervivencia de los ecosistemas. En este Día Mundial del Medio Ambiente, recordemos que su protección y preservación para nosotros y las generaciones futuras, es una tarea crucial que requiere la acción de todos. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada.